¿Cómo mantener los negocios? ¿Qué futuro les aguarda? Los inversores de la Bolsa de Moscú convertidos en meros observadores. El ámbito financiero ruso sufrirá las consecuencias de las sanciones dictadas por Europa. Ha quedado prohibida la venta de títulos de los grandes bancos rusos en la Unión Europea. El comercio con Nueva York o Londres queda prácticamente paralizado. Así se ve la dura realidad desde Rusia. La industria armamentística, el sector petrolero, el ejército, son los principales sectores afectados por las sanciones. Moscú podría hundirse en la recesión. Pero los efectos de las sanciones no se perciben solo en Rusia. Mechanic Tauha, una empresa mediana alemana con 55 empleados cerca de Leipzig, produce grúas especialmente orientadas al mercado ruso. Ahora su clientela rusa está insegura y evita hacer pedidos. Si le digo que para el conjunto de la empresa el negocio con Rusia representa un 30% del volumen de ventas, queda claro que las sanciones son un duro golpe. Hay muchas empresas, especialmente empresas alemanas, más de 6.000, que tienen negocios con Rusia. Al principio todas pensaron que el problema se resolvería en unas semanas y que volvería a la normalidad. Esas esperanzas se han disipado. Tras la decisión europea, Estados Unidos también ha ampliado sus sanciones contra Rusia. A partir de ahora, quedan prohibidos los negocios financieros desde Estados Unidos con algunos de los grandes bancos rusos.